¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué usted meterse enfrente de mis coches? Yo venía por autopistas saliendo de desiertos y usted ponerse enfrente de mí. Pues bueno, vámonos de aquí. ¡Ejo, chiquillo! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillo? ¡Ejo, chiquillo! ¡Ejo, chiquillo! ¡Ejo, chiquillo! ¡Ejo, chiquillo! ¡Ejo, chiquillo! ¡No, árabe! ¡Árabe, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Quita los pelones, man! ¡Quita los pelones! ¡Va a caer coches en cabezas! Se va a meter en un problema, Riza. Eh, ¿por qué? Porque el secreto es de dos. ¡Agachate y me la brinco! ¡Agachate y me la brinco! Tanta y cualquier cosilla, que crea, te doy mi número para hacer carrerilla y hablar y conversar y esa cosilla. ¿Qué me dice su piloto? Bueno, pero, pero tengo que, pero hábleme mejor, porque verás cómo me cuesta entenderlo y todavía no lo entiendo yo bien. Ok, voy a intentar pronunciar más la eje. La eje, eje. La e, 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 e. E, 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 e? E, 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 e?, e, 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 e? No, abro la boca, si, 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 como estirando la boca. Si, 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 eh, si, es, e, 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 e. y llegaste justo a tiempo el yo soy nika y él es árabe y queremos preguntarte si quieres entrar en el clan de los inmigrantes que viva el clan de los inmigrantes que yo le tengo aquí quienes de ustedes le dan a la marihuana usted tiene yo le gusta la amarilla la verdilla es que yo no la cosa sólo consumía puro pelo también puedo probarla no pasa nada me tiene tengo tres gramillo y apenas para los tres penas para peguear no me ha hecho que yo dale dale la velga el pelo que está bala no me haga viajar mucho porque si no nunca probar esa mierda hoy más eso está buenillo que viva el club de los inmigrantes a la velga población60larda pensar eso tienen en el carrillo vengan al carril y el carrillo en atendente que yo a vos conducir sabiduría después el viaje juró ag fork que yo voy a decir que yo a ver戻 fancy chiquillo Puta mer de mierda Estoy volando, estoy volando Estoy volando, cochon Estoy volando, cochon Ay, ya, 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 ya Ya encontramos a Mohames Eh, Mohames Ay, cochon ¿Y ahí, Mohames? ¿Qué te pacho, cochon? Ay, vengame Muy fuerte a esas cosas Eh, eh Eh, ay ay puta madre no sabe manejar te la voy a bajar a matar a ese puto esta mierda no se me va a quedar asi ay dios mio esta mierda no se me va a quedar asi ay yo creo que este chini yo se enojo alo 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 que quiere eh perdones interrumpo alguna actividad soe que hagas vos a cada rato porque ya sabemos lo que vos sos pero quería decirte que la verdad estoy preocupado estoy como ajustadillo de la vez paja de del jacate y me gustaría que fuéramos al hospital ya porque te voy a pagar una prueba de embarazo para ver cómo estás a panjilla para salir de toda duda no vamos a hacer no va a ser un encuentro amoroso no va a ser nada lo de nosotros ya murió pero quiero salir de duda para ver si aunque puede hacerme cargo de algún engendro del mal que vaya a salir por tu panja fea ok estoy allá lo veo ok te veo aaaaaaa adiós clan de los inmigrantes reúnense claro bueno que lo estoy llamando su compañero que está bien club de los inmigrantes tenemos una reunión en el hospital vamos ay chine yo te chine yo soy un loco aló usted qué se cree que yo tengo todo el tiempo para usted o cómo es volve a ver a tu izquierda ah si ya si te presento al club de los inmigrantes saluden chiquillo club de los inmigrantes el paisa esta pues silencio todo silencio la razón por la que estoy aquí porque esta guli y yo tuvimos tuvimos un encuentro en un jacatal me la despedace en un lote y venimos a ver si esta embarajada con el micropene nica tiene la señorita rubia si la putilla esa que no la tuate asi no la tuate asi no la tuate asi puta madre es el doctor hillo para ese astronauta con ese traje de hillo esta finillo si si es que es mi traje de piloto nosotros estamos y mostramos el resultado y se ve el embarazo por parte de la fillo esta positivo estas embarajado chiquillo eh fillo eh felicidades esta embarazada uuuh los estudios de ghc perdón de ghc no gh dieron positivo y muestran que el padre es tony el nica con un 99,9% eh van a ser padres muchas felicidades enhorabuena enhorabuena que los dos si nos miren este nuevo camino yo soy inevitable chinalo vámonos vámonos venga 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 eh hee hee tenes un problema si ocupamos un LAN no habla con ANDREJILLO ya que el maestro juega muy de machote juega muy de hombre anda habla con ANDREJILLO la verdad yo no voy a rebajarme va a hablar conmigo o no que cree? yo soy yo si soy maduro la verdad yo no soy como tu amante si buenas que se lo ofrece a su amigo ahora ve déjile al guillo déjile una palabrilla Este señorito feo, yo le con todo respeto Yo cuido a mi amigo Nikas Él no está solo, él está acompañado No con usted, que tiene que buscar compañeros a cada rato Lo siento mucho Ah, bueno, este Ajá Bueno, no estoy hablando con usted, estoy hablando con él, ¿verdad? Así que no se sabe Gracias por ser a mi amigo árabe La sapa es usted, que va de pene en pene brincando Bueno, yo no le pregunté, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡El chino! ¡El chino! Ciudadano de la soberanía japonesa Está positivo en prueba de COVID ¿Se le conoce cómo? ¡No! ¡Se mamó el chino! ¡Se mamó el chino! ¡El chino tiene COVID! ¡Chinillo! ¿Cómo así que diste para COVID? ¿Cómo así que te diagnosticaron COVID? Puta madre, no le salga caso Vámonos ¡Vámonos! Tengo que irme, tengo que ir a la C40 No, no, no Vamos a cambiarnos la ropilla Pongámonos una ropilla que identifique al clan de los inmigrantes ¡Eso, chiquillo! Te presento al club de los inmigrantes Él es el árabe Él es el chinillo Que está cubierto con un caco porque tiene coronavirus ¡Buenos! Que no tengo colonia Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ahí está, papito Ahora sí ¡Fuá! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ningale! ¡Que chingados! ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Eso aleta a la policía! ¡Guarda esa mierda! ¡Puta madre! Corre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí viene la policía, puta madre! ¡Corre, corre! Ay Juguete rápido, cochón Vámonos, corre Ágale, 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 puto, vámonos Pela blanca, puta, mándale Que pincha, no No, venga, lo hijota Picha, pincha, lo hijota No Ay, señor árabe Que no me pegué más sustillo así, por favor, árabe ¿Qué fue lo que le pasó? Este, el más estaba jugando Y se punzó con algo en el estomago Y creo que se desmayó el dolor Sí, ay, señores ¿Qué pasó yo sentirme con la azúcar Bajas como si no hubiera comido en días? ¿Se siente mejor ahora? Sí, pero quisieron confititos o algo Porque sentirme pésimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!